Bueno, la charla surgió conversando con la Alianza Argentina de Pacientes. Ellos convocaron a Cañuelas como central, digamos, para finalizar el mes de las enfermedades poco frecuentes. Y, bueno, es un poco concientizar a la población de Cañuelas y unir fuerzas, tanto desde el Hospital Municipal como desde el Hospital Cuenca Alta, como para acompañar todo el proceso que sufren las personas que tienen alguna enfermedad rara. ¿Quiénes van a brindar la charla? Bueno, principalmente la presidenta de la Alianza Argentina de Pacientes, junto con dos o tres mamás, que todavía estoy viendo si llegan, que nos van a contar un poco de su experiencia y cómo fueron avanzando los procesos médicos con sus hijos. Nosotros consideramos desde la Dirección de Discapacidad que todas las problemáticas afectan a todas las áreas, no es solo una problemática pura y exclusivamente de discapacidad. Entonces, está bueno que todos se familiaricen con las situaciones y que pensemos juntos formas de salir adelante, de acompañar a las familias, de dar contención. Porque, bueno, creo que es la manera de trabajar en equipo. Bien. ¿Cuánto dura la charla? Calculamos que una hora, una hora y media, no queremos que sea algo agotador, pero sí que se vayan con la información justa como para implementarla en la vida diaria. Y, además, invitamos, como dijiste, soy, a personas que conviven acá en Cañuelas con estas enfermedades, que asistimos todos los días. Entonces, está bueno que ellos vean que no están solos, que hay otras personas en otros territorios del país que pasan por la misma situación. Bien. Y, bueno, contanos, si podés, explicanos bien qué tipo, a qué se le llama, por qué se le llama así a esa enfermedad, o sea... Enfermedades raras. Se le llama así porque hay muy pocos diagnósticos y no se conoce bien, ni de dónde vienen y por qué se desarrolla. Entonces, no hay tratamientos, no hay medicación, pero fundamentalmente es porque no hay diagnóstico. Entonces, lo que se apunta hoy con esta charla de concientización es pedir a los médicos, a los científicos, que se empiecen a centrar en estas enfermedades que no tienen diagnóstico, no tienen nombre, para poder dar un tratamiento acorde, para brindar una mejor vida. Claro. También por eso la invitación del director del hospital, Marcetti, por ejemplo, y personal del Cuenca. Bueno, lo que se busca es lo que decís vos, ¿no? Que se puedan tratar estas enfermedades en espacios de salud y que, bueno, que forman parte de nuestra sociedad. Exacto. ¿Y también se encuentran presentes personas que padecen estas enfermedades? Sí, vinieron, hasta ahora llegaron tres vecinos que tienen una enfermedad rara, no diagnosticada. Una mamá sí, ya tiene el diagnóstico, pero bueno, el medicamento encima es de alto costo. Estamos hablando de que cada tres meses se gasta un millón de pesos. Claro. Así que, bueno, eso también implica que tengamos que unir fuerzas para poder conseguir estas medicaciones. Y el nombre es un diagnóstico, digamos, dicho por un profesional, ¿no? Al que se denomina enfermedad rara. Sí, una vez que los científicos denominan, si depende de algo celular, bueno, ahí es cuando recién se le pone el nombre a la enfermedad y se le empieza a buscar el tratamiento acorde al desarrollo, se me fue la palabra, pero bueno, al desarrollo celular. Y esto es algo que, digamos, forma parte de la sociedad y que se arrastra desde hace mucho, ¿no? Y que, ¿se están dando estas charlas recién ahora o es algo que también se viene desarrollando y trabajando desde hace mucho? No, se viene hace bastante tiempo, pero bueno, cada vez se puede, a través de los medios, visibilizar estas situaciones. A veces, si no te toca que un familiar cercano, un vecino, lo estuviera viviendo, uno ni se enteraba. O sea, hoy, por suerte, se está uniendo a través de esta Alianza Argentina de Pacientes todas las asociaciones que tratan las distintas enfermedades. Así que, por eso, empezamos a conocer un poco más de qué se trata. Y, por último, esta charla se va a volver a repetir en Cañuelas, ya sea en el Consejo Deliberante o en otro espacio. Mirá, todo indica que sí. Mirá, la charla de hoy, más que nada, se trata sobre la difusión de las enfermedades poco frecuentes, son poco comunes, de las cuales hay más de 8.000 enfermedades. Hoy vamos a tratar, más que nada, el tema de hablar para empezar a concientizar y a difundir estas enfermedades. Que la sociedad empiece a conocer que existen, que existimos, y más que nada, para implementar lo que es el tema del conocimiento, la difusión, la investigación. Y hoy se va a presentar la película de mi hija, de Jazmín, que ella padece una enfermedad mitocondrial. Son una de las pocos frecuentes. Y, bueno, en base al conocimiento que nos lleva, ¿no?, de difundir estas historias personales, para que la gente nos conozca, ¿no?, que detrás de cada enfermedad hay una cara y hay una vida, ¿no?, y hay una familia detrás de todo esto. ¿Ustedes vienen realizando estos encuentros en distintas partes de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, yo esta semana estuve representando a Lapa en Chaco. Inauguramos el Centro Creo, inauguró Federico Valdés, el Centro Creo, para enfermedades poco frecuentes. Yo soy de Lobos, pero de acá cerquita. Trabajo con amiloidosis hereditarias y en la región sanitaria 10 hay muchísimos pacientes con esta patología. Y hacer el trabajo de campo, buscar más pacientes, porque tiene que haber pacientes mal diagnosticados o que llegan tarde a su diagnóstico. ¿Ustedes también van a ser oradoras de la charla? La verdad que no tengo previsto. No, 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 Florencia, Florencia Braga Menéndez, que es la directora de proyectos, la cofundadora de Lapa, y bueno, junto con ella acompañamos todo este movimiento, por así decirlo. ¿Cuándo comenzó a darse este movimiento? ¿Es algo que se viene dando desde hace un tiempo o surgió hace poco la idea de llevar adelante encuentros para informar a la sociedad sobre este tema? Que un poco lo decían cuando entrevistamos a otros profesionales. No se hablan en los centros de salud, por ejemplo, y que bueno, que estaría bueno que se siga tratando, pero ¿ustedes hace cuánto vienen con esto, con este proyecto y estas charlas? Bien, Florencia fue la primera que empezó a trabajar con enfermedades poco frecuentes. Empezó con la patología de su hijo, Stasgar, y después, bueno, se involucró en todo lo que es el campo paciente de todas las enfermedades. Más o menos desde 2015, 16, un poquito antes. Así que bueno, y de ahí nos empezamos a contactar con ella y cada una representa una patología y ayudamos a los pacientes a que viajen, a que lleguen a su diagnóstico, a hacer fuerza por los que no tienen tratamiento, a hacer amparo para que reciban la medicación. Bueno, hacemos un poquito de todo, entre todas. Y contanos sobre la película que van a proyectar también de Jazmín. La película se trata sobre un día en el día a día de Jazmín, cómo los padres nos involucramos en los cuidados de ellos, más allá de que tenemos padres que cuentan con obras sociales y no, que les otorgan, bueno, los profesionales, pero muchos padres no, y es el día a día nosotros, terminamos siendo los cuidadores, más allá de los padres, los cuidadores. Y ahí tenemos que aprender lo que es el cronograma de medicina, de la alimentación parental y todos los cuidados que requiere una paciente con una internación domiciliaria. En el caso de Jazmín, que tiene tracheotomía, respirador, y conociendo todo lo que conlleva el cuidado de ella, el respirador, conocer el tema de lo que es la sonda nasogástrica y todos los insumos que requieren de una internación domiciliaria. Más allá de la concientización, también en la charla intenta informar cómo identificar también a una persona que tiene una enfermedad no frecuente. Sí, 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 claramente que sí. Lo que estaría bueno también es que se hagan charlas, capacitaciones de médicos para las ciudades. Así que bueno, estamos ahí, sí, va a ser una linda jornada igual. Igual ya en Lobos, yo estoy con un proyecto que es abrir un centro de referencia de enfermedades poco frecuentes en el Hospital de Lobos. Así que estamos esperando el ok de los directores y una vez que se inaugure vamos a estar trabajando en la zona y la región. Y esto también lleva de la mano de una organización que imagino que ustedes también la conforman, ¿no? Para poder desarrollar esto. Y la Alianza Argentina de Pacientes, a la paz.